Dos fallecidos y 30 lesionados dejó un aparatoso accidente de un bus de la Ruta 39 que hacía su recorrido de San Salvador a Huizúcar. Según uno de los empresarios, el percance pudo deberse a una falla mecánica. El chamaco que alcanzó a enrollar de adelante para el otro lado y topó en el árbol y se rebotó hasta ahí. Porque ahí nadie lo apartaba, allí quedó. Puede ser los frenos, a ver. El bus quedó casi destruido. La mayoría de los lesionados de este accidente de tránsito fueron trasladados aquí, a la emergencia del hospital San Rafael, en Santa Tecla. ¿Qué tipo de lesiones son los que traen? Generalmente son traumas abdominales y traumas torácicos. Hay una señora que sí tiene un trauma facial. Ella va a ser referida, Teresa Gómez se llama ella, tiene un desprendimiento de mi cara. Derecha también un traumatismo de hombro. Los familiares llegaron hasta el hospital para conocer el estado de salud de los lesionados. Asustados, pues, porque uno nunca espera que pasen esas cosas, uno que viaja todos los días. Pero lamentablemente dicen que hay fallecidos y son vecinos. Y aunque los médicos brindaron las atenciones, dos personas ya habían fallecido al llegar al centro de salud. Los fallecidos son Antonio Ramírez, de 62 años, y Héctor Galdámez, de 55 años. De los 30 lesionados, 12 de ellos fueron remitidos al Hospital General del Seguro Social. William Aguilar, Telenoticia 21.